Hola a todos, soy DonPJC y esto es God of War, sí señor, estamos en este fantástico juego en el cual hemos conseguido llegar hasta la cima más alta de Midgar, pero no del mundo de los nueve reinos como nos dijo nuestra amada mujer, madre del chico que vemos ahí delante, que nos dijo que esparciéramos sus cenizas en la montaña más alta de los nueve reinos y claro nosotros pensábamos que se refería aquí a Midgar pero no, hay un reino que hay una montaña más alta que esta que es el reino de los Jotun, Jotunheim de los gigantes en el cual está atravesando este portal que nos lleva por un puente hacia ese reino, pero que pasa que este reino pues resulta que está como bloqueado, hay que conseguir una piedra o una runa o algo para desbloquearlo, ¿quién nos puede ayudar? pues nos ayuda este señor que veis ahí colgadito, el cual estaba ahí atrapado en esa especie de árbol, muy bien, le hemos cortado la cabeza y por tanto ha muerto, así que tenemos que hablar con la hechicera que como su nombre indica tiene hechizos y demás magia para poder resucitar la cabeza y esta nos pueda llevar hasta el sitio donde necesitamos encontrar la especie de runa para poder activar este portal, bien, una vez dicho esto podemos comenzar, espero que os esté molando, el capítulo anterior fue muy gratóstico, luchamos contra un pedazo de dragón y moló bastante, en fin, muchas gracias como siempre por vuestro apoyo, por los likes, por las suscripciones, por valorar que juegue a este juego de nuevo sin HUD, lo cual hace que para mi sea un poquito más complicado y bueno, muchas gracias por valorarlo, en fin, continuamos y vamos a ver que pasa aquí, a ver si podemos atravesarlo, exacto, por desgracia no sabemos cómo hacerlo y el único que lo sabe es Mimir, que por cierto, Mimir conoce que somos, que somos un dios, al igual que la hechicera, así que eso a Kratos no le mola mucho, pero bueno, hemos encontrado por cierto una clave de otro reino, porque luego cuando te pasen la historia y demás podrás... ...vino a la casa de la bruja... ...sigue, el bosque de hojas color rojo sangre, al sur del lago, sé por dónde se va... ...vale, yo también lo recuerdo al sur... ...que haya vuelto de alfa y ni nos devuelva a Mimir, parecía majo, antes de que lo descabezaras... ...vale, pues se me ocurre una idea, en primer lugar vamos a pillar este cofre... ...y en segundo lugar, ¿veis esas rocas? Eso es un portal, el cual creo que vamos a poder utilizar... ...porque además creo que hacia abajo no podemos ir, ya que esta es la parte que está como cortada... ...así que la única forma es ir por aquí para llegar hasta el enano azul, ¿vale? Muy bien, y al único sitio que podemos ir es a la tienda de Broca, que es el enano azul... ...porque este, lo que tenemos, lo que nos dio ese enano azul... ...era una especie de paraje o forma de viaje rápido... ...y solamente nos, bueno, pues nos proporcionaba solamente la ida, o la vuelta más bien... ...y no la ida, o sea que podemos viajar hasta el enano, pero no a otros reinos, ni a otros sitios... ...así que bueno, es lo que hay... ...y esto es como una forma oscura o algo así extraña... ...del árbol de Adgrasil, el árbol que conecta los nueve reinos... ...y esto es como el interior o algo así extraño, ¿vale? ...tampoco sé cómo explicarlo, en fin... ...esto realmente lo que es, es un tiempo de carga camuflado que mola bastante... ...y aquí estamos... ...brock... 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 ...estoy en mi descanso... ...acaso me pongo yo a incordiarte cuando tú estás tocándote las narices... ...déjalo, chico... ...me acuerdo... ...ya me habéis fastidiado este pequeño rato, no pasa nada si os quedáis... ...no tenemos hambre... ...bueno, no es lo que os ofrecía... ...hemos visto a tu hermano... ...pues enhorabuena... ...y seguro que encima habrás dejado que se vuelva a cargar mi hacha otra vez... ...enséñame los daños... ...ese andrajoso no acertaría con el peso y el equilibrio aunque lo tuviera delante de las narices... ...¿está comiendo bien? ...eso creo... ...bien... ...ahora mejor... ...¿y ahora qué más queréis? ...cuando se enfrasca en su trabajo... ...Sindri se olvida hasta de comer... ...y cuando se acuerda ni siquiera piensa en cocinarse la carne... ...supongo que el buen estómago de la familia me lo llevé yo... ...junto con la inteligencia... ...ja... ...¿qué? ...a ese mameluco? ...¿qué sabrás tú? ...solo decía... ...¿eh, te importa? ...intento concentrarme... ...ya estoy en un descanso de mi descanso... ...¿has encontrado al alquimista que buscamos? ...eh... ...¿y tu bestia de carga? ...¿qué quieres decir? ...me la comí... ...justo acabo de cagar unos pocos cachos... ...¿pero qué te pasa? ...¿qué? ...dejó de dar leche... ...era tu amiga... ...entonces se alegrará de que esté bien alimentado... ...joder chaval, menudo sentimental estás hecho... ...mira, no te pierdas mucho por ahí fuera... ...yo me vuelvo al tema... ...madre mía, buenísimo tío, buenísimo... ...esto no me acordaba yo de... ...del directo cuando grabé todo esto... ...o sea... ...cuando... ...lo hice todo esto en directo... ...la verdad es que no... ...no lo escuché, no presté atención... ...estaría leyendo algún comentario o algo... ...o lo que sea... ...pero buenísimo eh... ...se la comió... ...¿cómo se llamaba? ...eh... ...maldita... ...no me acuerdo tío... ...puta desagradecida ¿no? ...guau chaval... ...mola un montón... ...mola un montón... ...bueno... ...de habilidades... ...tenemos nada... ...300 y pico... ...así que de experiencia... ...así que bueno... ...avanzamos por aquí... ...y... ...tenemos que irnos... ...en... ...chico... ...por dónde volvemos... ...con la bruja... ...por ahí... ...en... ...canoa... ...barca... ...por la estatua de Thor... ...si no me equivoco... ...así que vamos a ello... ...vale... ...y ahora... ...por dónde volvemos... ...con la bruja... ...por ahí... ...junto a la gran estatua de Thor... ...que como mola eh... ...la estatua de Thor... ...y ahí la... ...la especie de serpiente o algo... ...o sea mola un... ...montón... ...ojalá hubiéramos podido... ...hacer un viaje así... ...con madre... ...ella podía luchar... ...¿verdad? ...sí... ...luchó... ...de maravilla... ...luchó de maravilla tío... ...me encantaría... ...que este juego... ...en un futuro... ...en medio año... ...sacaran una especie de... ...del este... ...bueno del este no... ...expansión... ...como... ...hizo The Witcher 3... ...o sea... ...me encantaría... ...porque... ...o sea... ...sería... ...sería la gloria eh... ...muy bien... ...y ahora llegamos... ...a esta parte... ...una buena historia... ...¿qué tipo de historia? ...no sé... ...madre siempre contaba historias... ...¿no te contaron ninguna... ...cuando eras pequeño? ...había un hombre... ...que conocía... ...hacía tiempo... ...sus historias... ...eran cortas... ...y significativas... ...suena... ...divertido... ...¿te acuerdas de alguna? ...hm... ...había una de una liebre... ...y una tortuga... ...eh... ...no por favor... ...se acabó... ...las historias son sol... ...¿eh? ...el agua ha bajado... ...al alzarse la serpiente... ...ya... ...lo sabía... ...vale pues... ...eso se puede... ...se puede... ...explotar... ...la historia que iba a contar... ...eh... ...Kratos... ...era la de la tortuga y la liebre... ...o sea... ...es una basura... ...que todo el mundo la conoce... ...o sea me paso... ...ya sé que es muy poderosa... ...pero ¿crees que realmente... ...podrá devolver una cabeza a la vida? ...parece competente en lo suyo... ...y no tenemos nada que perder... ...si no logra devolverla a la vida... ...¿puedo quedarme la cabeza? ...no... ...puedes dársela de comer... ...a los peces... ...vale... ...jum... ...buenísimo... ...no estamos un poquito más abajo... ...de la zona que partimos... ...de la casa bruja... ...normal porque el agua descendió... ...si lo recordáis... ...así que... ...epa... ...ahí veo yo algo, amigos... ...amigo... ...claro... ...la tortuga está de pie... ...por lo tanto la puerta... ...como que no está... ...pues tendremos que encontrar... ...otra entrada... ...supongo que será esa... ...que... ...tendría lo más... ...tendría lo más lógico... ...como... ...cuidado que explotan... ...como... ...cuidado que explotan... ...cuidado que explotan... ...cuidado... ...y... ...y... ...que... ...que... ...venos para acá asquerosa... ...vámonos... ...como estuve... ...estás más atento... ...vale... ...pues... ...como veis... ...eh... ...eh... ... nuestro amigo... Bueno, nuestro amigo, nuestro hijo ¿Esto qué mierda es? No sé lo que es esto, pero esto lo voy a pillar Genial Como veis a Treo, pues de vez en cuando Pregunta a su padre Cómo me ha ido y tal Clave de Muspain completada Sí señor, ahora podemos ir a Muspain Así que Genial Genial Igual me tomo unos vídeos Para hacer misiles secundarias Y demás, pero bueno De momento, esto no sé lo que es Pero Og Y aquí tenemos una especie de Cosa que se rompe Y por ahí me parece que es la zona Por la que hay que irse Así que, en fin Sigamos adelante, que no encuentro Las vasijas que faltan Igual están por aquí Que creo que no Ya me da a mí que no Atrás a Esir Creo que los dioses no son bienvenidos Los dioses a Esir Vale, y llegamos entonces a la zona esta De la... Ah amigo, espérate Aquí hay algo Aquí hay algo Lo que no sé es para qué Pues para eso Ok, estupendo A ver qué pone ahí Muy astuto Y ya estaría Chico Interesante Bueno, ahí lo apunta en el cuadernito Y... ¿Qué tal, Chorly? ¿Está tu amiga la bruja por aquí? ¿Qué es ese nombre? Me dijo que se llamaba así O al menos así me sonó en la cabeza Chorly Chorly Vale, había el mapa del tesoro El cual parecía que por aquí Estaba lo que venía siendo Un tesoro, ¿no? O eso daba la sensación Así que antes de entrar Pues nada, muerto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ahí está la tortuguita Chorly, ¿no? Es como se llama Madre mía con el nombre ¿Qué dice? Sí, señor Vale Pues... Ahora mismo Como... Aquí hay un error Amigos Aquí hay un error De que la cabeza está hablando Cuando no debería hablar, ¿eh? Eso es un error Amigos Hemos descubierto Una especie de bug Voy a mirar aquí En estas piedras Míralo Aquí está el tesorillo Genial El mapa del tesoro ya está resuelto Sí Piedra del olvido Legendario Piedra que se alimenta de energía Y la absorbe al contacto Codicia Acaparada por los enanos Se usa para mejorar Pomos con efectos de daño De absorción de vida Se encuentra En escondites de mapas del tesoro Mola un montonazo, ¿eh? Y ya estaríamos aquí En la casa de la bruja Para poder entrar Así que perfecto Haz lo que dice, chico Esas flechas son peligrosas Malignas Si encuentras más, destruyelas ¿Lo entiendes? ¡Que si lo has entendido! ¡Dilo! Sí, lo entiendo Si las veo, las destruiré No quería gritar Perdóname Por favor, coge mis flechas a cambio Ya no las necesito Bueno ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya Dijo que podrías revivirlo ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor Ponlo en la mesa ¡Emily! Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua Sujétalo Vamos a verlo Bueno Parece que no se ha deteriorado Y el cerebro sigue intacto Un corte limpio De todas las cabezas Tenía que ser esta Espero que sepáis lo que hacéis Ahora sujétala bajo el agua Y no la sueltes En serio Es suficiente ¡Qué asco, tío! ¡Ha funcionado! Deja que lo vea Mimir ¿Eres tú? Sí ¡Ven! Hola Freya Tienes buen aspecto ¿Cuánto tiempo? Si he hecho esto Ha sido por ellos En lo que a mí respecta Muerto estás mejor Os haría una reverencia, majestad Perdonadme Si hubiese sabido Que la bruja del bosque Era la misma Freya No os habría propuesto esto ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Lo siento Cuando se sepa que Mimir es libre La cólera de Odín No se hará esperar Eres una diosa Sí, antaño fui la líder De los Panis Pero ya no ¿No crees que debiste decírmelo? ¿De verdad crees Que puedes sermonearme por eso? Nos vamos, chico Pero... Ahora De nada Madre mía ¿Por qué has hecho eso? No es de fiar ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada Pero nos ha ayudado Mintió Hay quien valora su intimidad Es mejor no juzgar, hermano Cuando quiera tu consejo, cabeza Te lo pediré Entendido Llevadme al Templo de Tir En el Lago de los Nueve Y os conduciré a Jotunheim Como prometí Conocemos el templo ¿Qué hay allí? El último gigante vivo de Midgard ¿Quién mejor para indicarnos? ¿La serpiente del mundo? ¿Y sabes cómo hablar con ella? ¡Anda! Habla un idioma antiguo Más antiguo incluso Que estas montañas No queda nadie en Midgard Que lo hable ¿Excepto yo? ¿Tú? Pues sí A pesar de lo que pueda parecer Jormungand Es una conversadora excelente Genial Vale Tendremos que bajar entonces Que me estoy quedando aquí empanado Madre mía Entonces el último gigante Realmente es la serpiente O sea No hay ningún gigante vivo Todos están muertos O los que quedaban vivos Se han ido ¿No? A su A su país de origen ¿No? De Jotun Jotun Jotunheim Madre mía los nombres Vale Pues Nos vamos a por la serpiente Como veis Trato está enfadado Porque él no confía en los dioses Ya que todos los dioses De su mitología griega De los anteriores juegos Le han traicionado ¿Vale? Todos 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 Empezando por Zeus Que bueno Encarceló a su hermano Hizo que La madre de Kratos Tuviera una maldición Que se convirtiese en bestia Yo que sé Atenea Lo intentó utilizar Ares Lo engañó Para matar a su familia O sea Todo muy chungo ¿No? Todo muy chungo Gaya también Lo utilizó O sea Bastante mal ¿Quién crees que la hizo? No lo sé Minir Estamos en el lago Perfecto Acércanos al puente Y por ahí está la serpiente Amigos Minir Minir Nunca nos contaste Más tarde Más tarde Eso está sacado Del propio Uncharted 4 ¿No? Donde Proseguían con las conversaciones Que se habían dejado ¿No? Atrás Lo cual Vola un montón Para En este gigantesco cuerno Que empieza aquí Y termina Ahí Enorme Y la serpiente Pues ahora mismo Está mirando para otro lado Pero bueno Ahora vendrá Este juego Bebe mucho De Naughty Dog Y bueno De Uncharted 4 ¿No? También O sea Bebe un montón Bueno También Bebe un montón De Naughty Dog No solo con el tema De The Last of Us Sino también De Uncharted 4 Este juego Es lo que fue Uncharted 4 En comparación A Uncharted 3 ¿No? Esa evolución Aunque aquí Es todo mucho más Kratóstico Como ya sabéis Kratóstico Para que El que no entienda Y sea nuevo Significa Mucho más Que épico ¿Vale? Épico se queda Muy atrás ¿Vale? Para un juego De God of War Épico no es Prácticamente nada Kratóstico Es como Épico Legendario Legendioso Todo lo máximo ¿Vale? Todas las cosas Que indican Algo que es Increíble Todo eso Se fusiona Se eleva A su máxima Exponente Y El resultado es Casi Kratóstico Amigos Es casi No llega Por un poquito No llega Kratóstico Para que me Entendáis ¿Por qué hace eso? Podín erigió Esa estatua En honor De su hijo Thor Viendo Todo lo que Aborrece La serpiente Del mundo A ese Asqueroso Traidor Debe de haberse Hurtado De mirarla Pero ¿No se hará daño? Bueno Thor y él Tienen una historia Tremendamente Desagradable O al menos La tendrán Supongo que Despertarse Viendo esa cosa Era peor Que la idea De que la piedra Maciza Le atravesase El gaznate ¿Quieres que la pregunte? No Solo nos importa Jotunheim Bueno Deseame suerte Parece que me recuerda Eso no es Mahalongubilorkundu Eko No Otoburno Conoce tu pérdida Va a ayudarme Curioso ¿Qué pasa? Nada de lo que Preocuparse ¿Qué va a hacer? Se asegura De que vamos En la buena dirección Necesitamos dos cosas Para llegar A la Tierra de los Gigantes La runa Que sirve Para viajar Al reino De Jotunheim Y encontrar El cincel Para tallar Esa runa En la puerta especial La que hay En la cumbre Donde te conocimos Eso es Pero los gigantes En su infinita sabiduría Vieron que no serviría Un cincel normal Solo la punta De un cincel Mágico Puede abrir La puerta Por suerte Sé donde encontrarlo Y no está lejos Por unos instantes Parecía enfadada Ah Creyó que había dicho Que erais amigos De Odín Disculpad Nunca había hablado El idioma Antiguo Están Sabio Buah Brutalísimo Como maldita mente Mola El agua Ha bajado Aún más Ahora se ve Más superficie De las torres De los reinos Y las estatuas Y más lugares Que explorar Por la costa Donde está el cincel Dame una barca Para empezar Vale pues Vamos a ello Vamos a dirigirnos A esa barca Para ello Necesitamos bajar Y como Maldita mente Mola Este juego Compañeros Como maldita mente Mola O sea Ahora el nivel Del agua Está un poquito Más bajo Por lo que se puede Investigar Un poquito más Así que pienso Dejar el vídeo En una zona Bueno Siempre se puede Volver atrás Míralo Míralo Mírala Como mola Tío Tiene hasta barbita También en plan Musco En fin Mola un montón La serpiente Un suscriptor Dijo que era Kawaii La verdad es que Cada vez me parece Menos siniestra Aunque ahora mismo Mirándola Desde esta Perspectiva Igual Si que es un poquito Siniestra Pero bueno En fin Necesitamos Bajar 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 Por lo que Igual esta zona Es posible Igual No A ver Anda Anda Que guay Pues no lo sabemos De momento Vamos a bajar Por aquí Que parece Que se puede Y llegamos a una parte Mediana Y quizás O aquí no se puede hacer nada Y cuando lleguemos Y cuando lleguemos a la barca Podemos ir a buscar El cincel especial O dedicar un rato A explorar Me parece bien Cualquier opción Que elijas Como veis Nuestro hijo Nos anima A explorar Obviamente Nuestro hijo Ha estado en casa Durante siempre Y tiene muchísima curiosidad Y más curiosidad aún Siendo un niño Ey ¿Quién me cago en? Por detrás No Asquerosas Habéis visto Como la cabeza También me Me lo indica Sobre todo La cabeza Cubre mi retaguardia Bastante bien Lo cual Mola Un montón Ese tío Tiene pinta De que se va a despertar Llámame loco Pero bueno Mira Aquí tenemos una canoa Canoa En la canoa Muy bien Y con ella Podemos pasar Por estas figuras Otro mapa A ver el mapa Un momentillo Que me gustaría verlo No lo conozco Estupendo Vale Pues Podemos ir Por otros sitios Y demás Por cierto Ese no No se levantará ¿No? Si le Golpeo ¿No? Porque molaría Un montón Vale Pues Vámonos Que todavía hay tiempo Muy bien Pues Pasado Minir Minir Nunca nos contaste Que tenían que ver Magni y Modi Con Rungnir Ah Ah Si Bueno Después de que Thor Matase a Rungnir Nadie en la corte Consiguió quitarle De encima El cuerpo De piedra Thor estaba Fuera de combate Aturullado Apenas Respiraba Pero ninguno Pero ninguno de los hombres De Odin Era lo bastante fuerte Entonces Llegaron Magni Y Modi Que no eran Más que un par De retacos Y cuando solo yo miraba Le dieron la vuelta Al cadáver Y liberaron A su padre Magni Al ser Más rubio Se llevó todo el crédito Y Modi Le guardó rencor Por ello Hasta el final Que no hace falta Que te cuente Magni y Modi Entonces son los hijos De Thor Es que ahora mismo Estoy así un poco Que no estoy seguro Pero tiene Tiene pinta ¿Eh? Hay fantasmas Lamentándose Pero no es lo que A nosotros Nos interesa Lo que a nosotros Nos interesa Es ir Hasta Buenos días Bueno, bueno, bueno ¿Sí? Te vas a cagar Amigos Eh, por favor No, ya está No, ya está No, hombre Me había comierto Vámonos Vale, pues Vamos a recuperar Y vamos a pillar Todo esto Y ya está Esto no se rompe, ¿no? Vale, pues Puerta abierta Por lo que ya Podemos volver Y entrar Y llegar Hasta la zona Donde podremos Encontrar el cincel Ese especial, ¿no? Para El cincel Que buscamos ¿Qué es? Me alegra que lo preguntes Tengo una historia Que te encantará Hace tiempo Existió un gigante Colosal Llamado Zomur Que pese a su tamaño Inmenso Era el mejor Cantero Del mundo El orgulloso Zomur Esperaba poder Transmitir Sus conocimientos A su hijo Algún día Pero el joven Harinzur Tenía corazón De guerrero Quizás el padre Tuviera demasiado miedo O el hijo Demasiado poco En cualquier caso Se enfrentaron En una pelea Que se descontroló Y el extenuado Cantero Fas Golpeó a su hijo Harinzur Salió corriendo En medio de la noche Zomur Avergonzado Y arrepentido Salió En su busca Pero en su estado emocional Pronto se encontró Deambulando por Mithar Perdido y solo Lamentablemente Llamó la atención De la única persona Que no quería Encontrarse solo De noche Tal lejos de casa Thor ¿Y? ¿Qué pasó después? Ya verás Madre mía Thor lo mató Madre mía El cincel Mágico No De momento No De momento Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Lo vuelvo a repetir Y que no me voy a cansar Nunca de decirlo Gracias Por ver el vídeo Gracias por apoyarlo Sobre todo Y por los nuevos suscriptores Que se suscriban Al canal Dando a entender A entender Que bueno Valoran el contenido Y valoran también El trabajo Que me lleva El hacerlo también Sin HUD Que me dificulta un poquito El combate Pero bueno En fin Lo dicho Espero que os haya Morado mucho En el capítulo que viene Pues iremos A por este Gigante Jotun Herrero El cual pues Thor Fulminó Y parece que Os aviso El martillo ¿Vale? Es el martillo suyo No es el martillo de Thor Por supuesto Y en la cabeza Pues tiene una especie De cincel El cincel Que utilizaba Pues Thor Se lo clavó En el cráneo Bastante épico Tuvo que ser Ese combate En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!